Bueno, pues hay una parte de la pista que sigue totalmente empapada y el coche de seguridad todavía en la pista, pero vamos a ver qué ha pasado con el... De momento el Toyota ha vuelto a boxes. Está decidiendo el City Car en parte de la carrera en GT desde luego, porque el primero con accidente de Simonsen cortó todo el grupo. Claro, está diciendo que está en la misma vuelta que el Toyota, que está en segunda posición con la falta de una hora, pero evidentemente hay diferencia. Pero es que el City Car está decidiendo la carrera de la categoría GT. Cortó el grupo al principio, separando a tres coches del resto, dejó a los Ferraris, a los Corvette en otra liga. Y ahora, ¿quién está entrando? Uno de los coches. Ya, pues es que si está... No, no, no vemos cuál. La verdad es que es una faena, ¿eh? Qué mala falta ha tenido ahí Aston Martin Munker justo entrando y que hayan puesto el City Car en ese momento, ¿no? Pocos retirados, ¿eh? Muy pocos. Nada, es que los coches cada vez son más fiables, ¿no? Nos dice Sergio Sarreiro si el nuevo apoyo de Porsche ATV-R puede ser porque el chasis procedería con el XJ14. Sí, procedería a ese coche, ya lo hemos dicho, pero además, bueno, este es el líder, ¿eh? El 92 ha entrado ahora, ha parado y ha puesto, o sea que, no sé, vamos a ver, vamos a ver cómo queda. No, pero vamos, yo no creo que hayan hecho una tontería ahora. Ha parado, ha parado, pero, pero vamos, que... Ha parado y ha puesto, pero ahora está en rojo también ese macho de seguridad. ¿En qué coche de seguridad está el Aston Martin? Eso es porque tiene margen suficiente, habrán visto. Claro, esta imagen es espectacular, ¿eh? Le adelanta, pero llega mucho más rápido, el Audi ha levantado, hace, frena, se le va al coche, da un trompo limpio y le adelanta, ¿no? Pff, todos aquí sudando la gota gorda. Bueno, sí, no solo es porque provenía del Jaguar, es porque Porsche tenía su propio proyecto con el GT1, lógicamente, entonces no iba a apoyar otro. Y Miguel Ángel y alguien más también dice, bueno, que se ha separado más de 10 metros del coche y se ha quitado el casco del Hans. Nadie ha dicho que realmente digo que no te puedes quitar el casco del Hans. Tú puedes estar sin casco y sin esto trabajando en el coche. Y el tema de 10 metros, si hay algún comisario que por seguridad te indica que te quites o te pongas en un sitio más seguro para mover el coche, puedes hacerlo también. O sea, la norma es la que he dicho, pero luego hay cierta interpretación, evidentemente, ¿no? Y hay situaciones de riesgo, de peligro que condicionan ese tipo de normas. Seguimos en directo ya dentro de la última hora, completando esta larguísima retransmisión 24 horas sin parar aquí en Eurosport. Durante esta noche Santiago Ayala con nuestros compañeros invitados, también nuestro compañero Sergio Gutiérrez, con toda la información en torno a la carrera. Una carrera que nos ha pegado un latigazo final inesperado. ¡Qué carrera, eh! Y que ha podido truncar, para que vean también estos Le Mans, una cantidad de factores aleatorios que entran en juego y que a lo mejor teniendo lo mejor de lo mejor durante la carrera, un gran rendimiento, un coche competitivo, un gran trabajo en boxes. Llega de repente un chaparón y, por ejemplo, a Baguette le puede hacer perder la victoria al coche que ha estado en cabeza casi toda la prueba en la categoría de LP2. O que podría haber salido el Audi número 2. Y también, además, el tema del Aston Martin, que tenía prácticamente a tiro de piedra, iba a adelantar porque le tenía ya muerto al Porsche y justo empieza a llover y ha podido perder la carrera. Desde luego, tremendo, ¿eh? Increíble, increíble. Efectivamente, el Le Mans ha parado en boxes con neumáticos de agua, que ha puesto. Vamos a ver ahora... Yo... No, me he empezado. Es que me da mucha rabia porque es que... Es que, bueno, es lo que hay. O sea, el SentiCat tenía que salir. Había varios coches por ahí parado, pero fíjate que negro está ahí, ¿eh? Es que va a llover más. El no parar en boxes le ha salvado de momento al Porsche. Bueno, el no parar en ese momento... En ese momento, el luego ha parado, digo, no parar porque ha entrado el Aston Martin y de repente sale un coche de seguridad y se ha quedado. No, claro, pero es que nadie... Porque te dejan la mano de boxes. Claro, te dejan, te dejan, te dejan la mano de boxes a nuestro rote. Hombre, si llegan a rechazar un pelín más la decisión del SentiCat, no salen todos, ¿eh? Porque el Aston Martin ha entrado ya justo antes, en el momento que estaba produciendo el accidente y le daba tiempo casi salir. Pero bueno, el reglamento es el reglamento y lo tienes que aplicar en el momento en que ves una situación de peligro. Lo más importante en esta carrera es la seguridad. Y es cierto que los SentiCat siempre influyen en la carrera y lo que no se pueden hacer es chapuzas. O sea, hay que sacar a SentiCat cuando tú ves que es necesario. Y en esta situación que era necesario, había que sacarlo. Pero a mí no... Pero vamos, es muy duro para Aston Martin, ¿eh? Porque Aston Martin estaba pegado, que es un piloto muy rápido, venía muy fuerte, estaba ahí pegado ya al coche. Con el coche más rápido, además, de este año, en esta categoría. Sí, y no sé, tenemos la sensación que nos han quitado la... Ellos tienen la sensación, seguro, que les han quitado la victoria a Aston Martin, ¿no? Y no ha sido en pista, es por esa salida de SentiCat en una situación límite donde Lynch ha tomado una decisión muy arriesgada de quedarse fuera. Y el coche de seguridad podría salvar a Barrett. Vamos a ver cómo quedará la clasificación, porque al salir después de su accidente y la carrera a neutralizarse, posiblemente pueda tener la ventaja todavía intacta, no intacta, pero seguir manteniendo la primera posición. Lo veremos tras un breve alto comercial, porque, bueno, en la categoría tenemos... Aparece todavía a Barrett primero, veremos a ver el Morgan Nissan hermano de Pla a continuación por alto. Gracias.